La mano izquierda de la oscuridad Es una novela de Ursula Kallegin publicada en 1969 Es un buen exponente de la ciencia ficción de los 60 La New Wave de la ciencia ficción Se la suele considerar la mejor novela de Ursula Kallegin O al menos su mayor clásico Es algo muy discutible en mi opinión Ursula Kallegin tiene un montón de libros que podrían ser su gran clásico No sé Las tumbas de Atuan La ciudad de las ilusiones La palabra para el mundo es bosque Es una novela con muy muy poca historia De hecho la trama de La mano izquierda de la oscuridad Puede resumirse en cuatro frases Gengliay es un diplomático de Lecumen Una federación espacial al que envían al planeta invierno Que los nativos llaman Geden Con la misión de convencer a la autoridad local Para unirse a esta amalgama de planetas Después de dos años viviendo en Geden Un ministro de la corte del reino de Carhide consigue a Gengli una entrevista con el rey Pero fracasa a la hora de convencerle para que se una a la federación Gengli decide probar suerte en un país vecino Allí no solo rechazan su oferta Sino que le acusan de ser un espía de Carhide y lo meten en prisión Gengli está a punto de morir por las malas condiciones de la cárcel en la que está Hasta que aquel ministro que le había conseguido una entrevista con el rey Sraven le ayuda a escapar En ese momento Eli decide que lo mejor que puede hacer es llamar a la nave que le trajo El planeta para irse, básicamente No obstante, tanto él como Sraven ahora están en busca y captura Así que toman provisiones y deciden llegar hasta el punto cruzando una zona inhóspita Del planeta Es un poco una expedición por el ártico que casi acaba con los dos Historia bastante simple La mano izquierda de la oscuridad pertenece a una serie de novelas El ciclo de Kungen No obstante, a no ser que quieras profundizar más en lo que es el ecumen En lo que es la federación espacial que envía a Dengli No hace falta leer el resto de novelas Al igual que en la ciencia ficción de los años 40 y 50 Esta novela es prácticamente una excusa para explorar y desarrollar una idea ¿Cómo sería una sociedad en la que solo hubiese un sexo? En la que todo el mundo fuese andrógino Los habitantes de Geden son seres andróginos Que al final de cada mes tienen un periodo de celo En el que adoptan un sexo u otro Y así es como se reproducen No tiene que ser siempre el mismo sexo Lo normal es que adopten uno u otro Según su humor Según el sexo que haya adoptado su compañero sexual La novela establece que lo normal es que cambien constantemente Cada mes el sexo que adoptan La propia historia de Gedenli queda en un segundo plano Respecto a explorar todas las consecuencias que tendría una sociedad de seres andróginos Llama la atención como Gedenli es un personaje bastante pasivo en su propia novela Él se toma muy en serio su misión de convencer a las autoridades de que tienen que unirse a la federación Y todo lo bueno que eso iba a traer Y una de sus directrices Una de las directrices que tiene que seguir en su misión Es no influir nada en la política y en la cultura del planeta que está visitando Porque claro, que llegue un alienígena del espacio Y ofrezca a un país del planeta Unirse a una federación espacial Sospechosamente muy de buenas No va a influir nada en la política del planeta ¿Eh, Gedenli? La trama principal importa tan poco Que al menos ocho capítulos del libro Un tercio del libro en total, más o menos Son historias y leyendas de Geden Que exploran diferentes puntos de la cultura gedeniana Pero en realidad no aportan nada a la historia principal Sino que enriquecen el mundo Aparte de otros tantos capítulos Al menos dos o tres Son capítulos en los que Gedenli visita O un sitio culturalmente importante O simplemente está en un sitio y habla con la gente Pero que tampoco aportan nada a la trama Lo importante en el libro Es ver qué consecuencias tendría una sociedad de andróginos ¿Qué diferencias tendría respecto a la nuestra? Y Leguin lleva a esta idea hasta sus últimas consecuencias El no tener sexos diferenciados Tiene implicaciones a todos los niveles En la sociedad gedeniana Desde las relaciones interpersonales hasta la política Por ejemplo, en Geden no existe un concepto muy claro del otro Nadie ve a nadie como alguien de un grupo diferente al suyo Todos los gedenianos tienen una especie de sentimiento De pertenecer a un ente cultural único Al no verse los unos a los otros como distintos Los habitantes de Geden además son muy dados al pacifismo A no hacer guerras Aunque esto en parte también tiene que ver con el propio clima del planeta Geden es un planeta helado Un planeta donde es básicamente invierno todo el año No es precisamente el clima que invita a la guerra Este pacifismo innato se refleja además en algunos puntos de la obra Por ejemplo, Geden a pesar de que viaja por todo el planeta En ningún momento tiene grandes problemas a la hora de encontrar donde dormir Donde conseguir comida Y esto es porque en Geden hay una especie de tradición muy grande De recibir a forasteros, a viajeros y a gente que pasa por ahí Sobre todo precisamente por esto Porque el viajero, el forastero no es diferente a ti No lo percibes como alguien que no sea de tu entorno Las relaciones de pareja en Geden se ven como poco más que un contrato entre dos personas Prácticamente no existe el romanticismo para los gedenianos Sobre todo porque ellos no controlan su sexualidad Sino que tienen un periodo de celo en el que sienten la necesidad de reproducirse Además, la vida en Geden es tan comunal Que la familia tal como nosotros la entendemos no tiene mucho sentido allí Y las relaciones no tienden a ser muy estables Incluso no muy largas Este estilo de vida comunal viene un poco influido por el movimiento hippie Al fin y al cabo, Ursula Kallegin vivió toda su vida en Portland Que era una ciudad que tenía un movimiento hippie bastante fuerte durante los 60 Y yo creo que la novela refleja eso Otra parte muy importante de la novela es la política del planeta La política de Geden Porque claro, que todo el mundo sea andrógino Trae muchísimas consecuencias a nivel político Eso sí, la política del planeta de Geden Es probablemente la parte del libro más difícil de entender Es un auténtico libro Todo el planeta está gobernado por el rey de Carha y Targaben XV Que sea XV ya nos deja ver que es una monarquía que lleva funcionando bastante tiempo Aunque es una monarquía que tiene poco poder Es una monarquía muy descentralizada Que tiene una serie de vasallos que básicamente gobiernan sus feudos de forma casi independiente Hay muchos tipos de vasallos Hay algunos que son otros nobles Otros que son consejos de nobles Incluso hay algunos que son básicamente pequeños parlamentos Que incluso celebran elecciones Uno de estos pequeños parlamentos era Orgorein El otro país que visita Gently ofreciéndoles unirse a la Federación Espacial, el ECUMEN Orgorein era un feudo pequeño Pero que fue haciéndose importante Fue absorbiendo a otros feudos vecinos Hasta que en un momento que se hizo tan grande Y realmente tan poderoso A nivel económico e incluso político Que un día le dijeron al rey de Karhae Vamos a dejar de pagarte impuestos Vamos a dejar de aplicar cualquier ley que tú quieras imponernos Aunque te reconocemos como monarca simbólico de todo el planeta Y por tanto del país independiente de Orgorein Una relación parecida a la que pueden tener hoy en día Canadá con la reina de Inglaterra Excepto que la reina de Inglaterra no tuvo ni voz ni voto a la hora de escoger esta relación El rey Argaven tampoco podía hacer mucho para parar esto El reino de Karhae era un reino que nunca realmente tuvo guerras Así que él tampoco tiene ejército Como para simplemente mandarlo ahí Y echar a su pasaje y poner a otro Además los monarcas de Karhae nunca estuvieron acostumbrados a hacer realmente política Nunca realmente tuvieron que tratar con alguien de tú a tú En una relación de iguales Porque ellos eran nobles Y ellos estaban en lo alto de la pirámide Por último me gustaría hablar de la tercera parte del libro La parte en la que Genly y Sraven Después de fugarse de una prisión de Orgorein Deciden ir hasta Karhae Una llanura concreta de Karhae Donde Genly pueda llamar a la nave para escapar del planeta Tienen que cruzar un desierto helado Al fin y al cabo Tanto Genly como Sraven Están en busca y captura en los dos países En Karhae y Orgorein Así que no pueden ir por los caminos normales Como dije antes La novela es una novela que explora una idea Que explora una idea y define un mundo Esto no es algo nuevo en la ciencia ficción Pero tenía una especie de consecuencia Que era que los personajes de este tipo de novelas Eran personajes muy planos Personajes que no importan Porque lo que importa es Como ellos ven el mundo Pero no ellos mismos El mejor ejemplo que se me ocurre de esto Son en general las novelas de Isaac Asimov Que están muy bien Pero en las cuales no hay ningún personaje Que no sea unidimensional Y que esté ahí para simplemente explorar el mundo en el que está En la mano izquierda de la oscuridad Pasa un poco lo mismo Durante la mayor parte de la novela Gengly es un ser muy pasivo Que realmente no tiene ningún tipo de desarrollo Tampoco tiene amistad con nadie Y salvo con Sraven Al principio de la novela No tienes prácticamente ningún tipo de reacción Con nadie del planeta Que Gengly tenga siempre su sexo desarrollado Es algo muy violento para la gente de Geden Para ellos eso es como que está en celo constantemente Como que está ofreciéndoles sexo constantemente En varios puntos de la novela A Gengly se le ridiculiza por ello Incluso se le margina Al poner a Gengly con Sraven En una situación en la que están solos En literalmente un desierto helado Úrsula Caleguin obliga a sus personajes A establecer una relación entre ellos Una relación que vamos viendo como florece Y lo cual trae un cierto arco de transformación En los dos personajes Principalmente porque son Dos personas muy muy diferentes Incapaces de entenderse la una a la otra O al menos de entender a un nivel profundo Las diferencias culturales que tienen Pero que acaban siendo amigos No quiero entrar mucho en detalles Porque no quiero hacer spoilers De lo que ocurre durante ese viaje Solo decir que en esta parte Úrsula Caleguin consigue algo Que parecía hasta entonces incompatible Que es hacer una novela de ficción de ideas Una novela que desarrolle Qué consecuencias tendría un cambio Que puede parecer muy pequeño Pero que en realidad es enorme Y a la vez incluir personajes desarrollados Con su propia personalidad Y que sean carismáticos para el lector Y hasta aquí esto es La mano izquierda de la oscuridad De Úrsula Kroeverlgen Una novela de verdad muy buena Si la veis por ahí Compradla y echadle un ojo Ahora en verano Que yo creo que sienta bien Es una novela que te da que pensar Mucho sobre la sexualidad Y sobre el género Y bueno Gracias por llegar hasta aquí Y hasta la próxima